El canal de Sucre Telenoticias para estar bien informado ¿Qué tal amigo de Telenoticias para estar bien informados? Tengo a mirado a Luis Martínez, un músico pericucionista del departamento de Sucre y que bueno, nos complace su visita hoy a Canal 12. Luis, bienvenido a Telenoticias Gracias mi hermano por esa oportunidad que me avisó el compañero Henry Bueno, voy a hacerles una muestra de lo que es la música la música vallenata La vallenata es una y la sabanera es otra Eso lo aprendí yo cuando hacían las vietas en mochila Se hacen cuarenta y pico de años Ahí se reunían todos los músicos, los grandes Entonces yo pendiente, me prendí el toque del cajero de Alejo Urán Ella no corría en lo que era el merengue Eso es lo que ella iba a rendir Un paseo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿De qué edad te aprendió a tocar la caja? Eso lo aprendí de la edad de nueve años Eso lo aprendí con unos primos míos Ellos me daban clases y después yo les daba a ellos Bueno El disjunto Alejo, el cajero en la puya no corría eso de todo ¡Suscríbete! 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 Excelente, ¿este usted de San Puez? Díganme Sí, fue yo, pero vivo aquí Creo que en serio Los cajeros de ahora La puya, la tocan Oye, tocanme la puya Si oyó la diferencia que tiene La de Alejo Blanco, los músicos de ahora Bueno Una parte de música sabanera La toca Caristo Ochoa Lisandro Mesa Bueno, a ver, muy poco toca estos rimos Cuando llegan las horas de la tarde Que me encuentro muy solo Y muy lejos de aquí Me provoca Volver los guayabales Y aquellos sabanales Donde te conocí Eso es lo que es música sabanera Bueno Ritmo de cumbia Una tarde en la montaña Hoy cantaré Hoy cantaré cocobao Una tarde en la montaña Hoy cantaré cocobao Y vi tejiendo la araña Un revés sobre dorado Y vi tejiendo la araña Un revés sobre dorado Cantaba la gallineta Cantaba la gallineta Y también la pava con gola Cantaba la gallineta Y también la pava con gola La cirineta La ciri quedaba encheta Y la perdí Quedan las horas La ciri quedaba encheta Y la perdí Quedan las horas Oye, Jaime Como cantaba esa pava En la montaña Excelente Una cumbia sabanera Bueno Un ritmo de porro Esos son ritmos complicados Bueno Un ritmo de Un pasebol Lo canta Abreu Dutierre Con Calixto Ochoa Ese tema Las letras de aquí De No Las letras de un man De De No Se me olvida ese nombre De Después de Lulavá Panamá Y las letras es panameña Y la música la puso Abreu Con Con Calixto Ochoa Si los anhelos Se cumplen Se curan Las heridas De un alma Tita y sentida Que por su causa Que sufre Si los anhelos Se cumplen Se curan Las heridas De un alma Tita y sentida Que por su causa Se sufre Ese es un pasebol Bueno De hacemos una Om nom nom Demostración Con el tambor Vamos Está viendo Telenoticias Invitado en el día De hoy Luis Martínez Músico Percusionista Haciendo la demostración Cómo se ejecuta La caja Y cómo se ejecuta El tambor Tambor en música Folclórica Bueno Esto aquí Es una gaita La mica prieta Son temas viejísimos Eso cuando yo No así Estaba Lloraba la mica prieta La muerte de su marido Lloraba la mica prieta La muerte de su marido Lleña y llanto Preguntaba Que si el otro Había venido Lleña y llanto Preguntaba Que si el otro Había venido Ay compa Déjenla que llore Ay compa Déjenla llorando Voy a comprar una escopeta Para ponerme a cazar Voy a comprar una escopeta Para ponerme a cazar La carne la mica prieta Más sabrosa es la que ya La carne la mica prieta Más sabrosa es la que ya Voy a venir Lloraba la mica prieta Lloraba de rama en rama Lloraba la mica prieta Lloraba de rama en rama Lleña y llanto Preguntaba Si había venido La hermana Lleña y llanto Preguntaba Si había venido La hermana Eso es lo que es Música folclórica tradicional Bueno Hay un tema Ese tema Lo grabó De junto yo a rollo Eso es Son de charupa Eso es Estaba la tortuga Abajo del agua Abajo del agua Comando su ruido Como cosas raras El tambor va aquí Música Ese son de charupa Son africanos Bueno Hay muchos compañeros Que les gusta Pero es un poco complicado Ellos me preguntan ¿Cómo te aprendes tú? Sí porque uno tiene que estar pendiente De las cosas Un ritmo de Un ritmo de Un garabato Les gustan los baranquilleros Yo quemé con gran delirio En pasión desesperada Me reía de martirio Me reía de martirio Y de mi pobre corazón Ese es Un garabato Un garabato Chandé Bueno Otro También le gustan los baranquilleros Lo canta Checo Acosta Hace una puya De pizza El tambor viene aquí Música Otro ritmo Ese es Baile de negro Baile de cantazo Lo canta Muchos en Palenque Ese es un congo Viene aquí Música Baile de cantazo Baile de negro Bueno Un ritmo de una pared Negrita Viene la vela Y la cubrianda Pide canta Y la cubrianda Bueno No les dejo De dar bajoneo Porque eso es lo que Identifica la traición Los señores de antes 80, 90, 100 años atrás Hacían una velación De tres días Por lo menos iban Las 100 en San Pue Y si oí ese tambor A las 3 de la mañana Parecía que lo tenía uno En el pie de la cama A nosotros en Oveja Eso fue en el 2001 Nos hicieron Siempre Ahora es que tengo Unos años Que no voy Como tres años Que no voy Porque Un compañero Lo maté Una moto Y bueno Nos dijeron Ahí presenta Uno un tema En jurados Con los jurados Dos temas En Tarima Y ese día El foro Con todos los músicos Y los bailarines Bueno Chihuahua Tampoca Listo Los instrumentos Porque va a presentar Dos temas Aquí Delante del público Ahora listo Me dio el compañero Cogete el tambor Y como ya yo sé Y me voy agarrando Un lamento De gaita Bueno Se paró Y dijo Bueno ¿Cuál es la diferencia Que tiene el chihuahua Tampón Con los músicos De ahora? Se paró Un bailarín Un cartaginero Dijo Permíteme la palabra Lo que pasa Es que el chihuahua Tampón No se salió De la tradición ¿Cuál es la tradición? De que el del bajo El del tambor Le mete bajo Al tambor Y el de la gaita Le mete Bajo a la gaita Y ahí yo hace Una mezcla Y ahí se pegue El bailarín Ese año Nos sacaron Afuera Que el curso En Oveja Y para sacar Un grupo Afuera Que el curso En Oveja No es tan fácil Y hay cuatro mil músicos Entre bailarines Bueno Otro 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 ritmo Que le voy a explicar Este tambor Es como la guitarra Aquí están Todos los ritmos Si la persona No sabe Si no sabe Pues Aquí le toco Vallenato Le toco Porro Le toco Merengue Disculpe Con esta sapiencia Con este conocimiento Que usted tiene ¿Ha pensado crear Una escuela Una fundación? Hombre si Esa es la idea Yo tengo Cuando vivía en Gaitán Tenía una escuela Pero el gobierno No ayuda No aporta nada Tenía 70 muchachos Entre niños Y niñas Pero bueno Me salió Un suicidio de vivienda Y me fui para Nuevo Bolívar Allá la gente Muy poco Le gusta A los muchachos Le gusta estar en la calle Metiendo marihuana Y delegándola No les gusta Bueno Pero estamos montando Un colegio En Los Palmitos Con un sobrino También es inteligente Bueno Entonces Esa es la idea Eso me está comentando Con el compañero Enrique Para ver si Si nos ayuda Para ver si Que se puede hacer Porque Yo no sé Que pasa Aquí no Nos apoyan A lo que hace El hombre Bueno Y la idea Es de enseñar A los niños Mira Hay muchos niños Perdidos En la droga Perdidos En Porque No se dedican A una A aprender Tocó un instrumento A hacer las cosas Bueno Entonces La idea es esa De enseñar A los niños Que se muere uno Que era algunos Yo tenía 70 Telenoticias Para estar Bien informado Telenoticias Para estar Bien informado Continuamos En Telenoticias Nuestra sección De entrevista Con el músico Percusionista Luis Martínez Maestro ¿Cómo se hace Un tambor? Bueno Este Esto tiene Muchos detalles En la madera Yo trabajo Yo trabajo Con orejero Trabajo Con banco Trabajo Con campano Madera dura Bueno El orejero Es bueno Porque da buen sonido El campano También Lo utilizo Para las cajas Y para Para las congas Bueno Eso se corta La madera Hay que Hay que La naturaleza Es un poco Fregada No se puede Cortar madera En todo tiempo Porque Le cae Mucha polilla Cuando la luna Está Nueva No se puede Cortar madera Porque tiene que Estar Apurado Uno Curando Con la polilla Bueno Y esto Esto tiene Sus medidas Esto lleva El tambor Lleva Lleva Cáñamo Lleva Cuña Y lleva Vejuco Y lleva Un aro De De Adambre Que Con ese Se afina Bueno El cuero Este es Cuero Carnero Eso tiene Eso tiene Un proceso Esto hay que Limpiarlo Bien Quitarle Todo lo que es La grasa La carne El año Pasó Perdí Un contrato De Siete Millones De Pesos Porque No conseguía Cuero Aquí Me gasté Doscientos mil Pesos Tenía que mandar Unos instrumentos Para Eso queda En Los santanderes Giron Pueblo de Giron Y me daba La señora Doscientos mil Pesos Para que Le anticipo Me gasté Doscientos Y me consiguió Un cuero Aquí Sería Bueno Y la señora Llamando Menos mal Que tenía Un cliente Que vive En Córdoba En San Andrés Entonces Fui El siempre Viene al mercado Le dejé Dos razones Aún Un besito Y matando Bueno Y le caigo Todos los días Me traía Bueno A veces No venía A veces domingo Pero los demás días Venía Me traía Tres Cuatro Cuatro A veces tenía que caer Abajo de agua A veces estaba Esperuzando Y Y se me venía El aguacero Así de pronto Tenía que recoger Bueno Entre eso Me trajo Tres cueros De cámara Muy deprimida El cabro Un cuero De cabro Blanco La naturaleza Es tan sagrada Que Vi Y cogí A mí Una tambora El cuero Blanco Y después Que lo raspé Oiga Unos dibujos Que parece Que había sido Hecho A mano Que cosa Tan bonita Bueno Corré la tambora Yo dije Esta la voy a dejar Para 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 el grupo Se me botó Un día Estaba Por maletear En una caja A las seis de la mañana Y se me botó Un Un amigo De la de 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 Mahagual Tiene creo que Dos fundaciones En Mahagual Y en En el costado De Mahagual ¿Cómo se llama? Este Guaranda Bueno A las seis de la mañana Me dijo Luis Martínez Si señor Hombre Mire Me lo recomendó Un músico Que usted es el rey De los tambores De las tambores Hombre Si Necesito una tambora Ah listo Mierda Mi hermano Tengo una aquí Pero Esa la borré Para meterla En el grupo Pero Que carajo Y dije Que la vio Y yo hice La zona Me dijo Se la compro Y esa tambora Vale trescientos No importa Yo se la compro Pero después Que la vendí Oiga Bueno Entonces Seguimos Entonces Las cosas Esto no es tan fácil Esto tiene muchos Muchos problemas Vea Esto después De limpiar el cuero Para amarlo Hay que mojarlo Se cogió Y se mojó Ustedes se raspan Con una cuchilla Lo cojo Y lo raspo Con mucho cuidado Que no lo vaya a cortar Y si lo pongo Mojado Y lo dejo Con el pelo Te voy a conseguir Un cuchillo Para rasparlo seco Para rasparlo seco Bueno Cuando Cuando se coge Y se arma Oiga Si bien El cuero Va mojado Entonces Tiene que tener Uno Mucho cuidado De Cuando Lo armó No puede estar Dándole golpe Ta 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 No No Déjelo ahí Quietecito Lo puso al sol Unas tres Dos Tres horas Cuando Cuando Ya esté Ahí Se escurre El día Siguiente A los dos días Es que se viene Afinar Porque si usted Entra Dale palo Ta 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 El cuero Se le pega Y eso es lo que Muchos no tienen Cuidado El cuero Se pega En la madera Y mejor Se rompe Y no Afina Otra cosa Estas cosas Son delicadas Esto no se puede Afinar Solo caliente No Esto hay que Afinarlo En la mañana O en la noche El cuero Se tiene Mucho Se me está Olvidando Aquí se cueja Un Merengue Dominicano Una salsa Cubana Aquí están Todos los ritmos Bueno Seguimos Con 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 El instrumento También elabora Además De la caja El tambor Que otros instrumentos Se elabora Maraca Le fabrico Conga Ahí viene El llamador Ahí viene La guacharaca Esto lo llaman Guacharaca De lata Esto es lo original Esto lo utilizan Para grabaciones Y festival Un merengue Estoy tocando Vallenata Oye Compone un merengue Oye Compone un merengue Para cantárselo A papá Un hombre Que vive allá Un hombre Que vive allá Cerca de la población Es el que con su sudor Es el que con su sudor Medio el tamaño Que tengo El hijo El desayuno Bueno El hijo El desayuno Bueno Y ha sido Un ejemplo De él Hijo La que pueda hacer Tu recompensa Mi viejo Ay hombre Cuando salgo Pa' la finca Cuando salgo Pa' la finca Yo le llevo Alguna cosa Que lo parte Con su esposa Que lo parte Con su esposa Viene siendo Mi mamá La querosa Yo Pilar La querosa Yo Pilar Nace más De treinta años Y con él Mismo entusiasmo Y con él Mismo entusiasmo Yo lo noto Todavía Y ahí nacido Yo me diría Que aquí tiene Su respaldo Ay hombre Cuando se encuentra Un amigo Cuando se encuentra Un amigo Yo lo noto Muy contento Recordando viejo Tiempo Recordando viejo Tiempo De sus bellas Correrías Pero la Virgen María Pero la Virgen María Me lo tiene que cuidar Tenga la seguridad Tenga la seguridad Tiene que vivir No te preocupes Papá Porque aquí Tiene tu hijo Ahí donde Te la dejo ahí Bien maestro Luis Martínez Aprovechamos los minutos Porque nos quedan pocos Para mostrar La ejecución De las maracas Todo instrumento A base de la naturaleza Todo encuentra La naturaleza Este es el ritmo De la naturaleza De la naturaleza Viene Negrita Ven Prende la vela De la cumbia Basti De candela Tata 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 La cumbia tiene guerra, que se baila suave zona, vamos a bailar la cumbia porque la cumbia emociona. Oye Henry, la bailan en Santa Marta, Barranquilla y toda la zona, la cumbia tiene guerra, que se baila suave zona, vamos a bailar la cumbia porque la cumbia emociona. Eso es lo que es una cumbia, bueno, todo esto es fabricado, mire, esto también tiene, estas cositas también tienen problemas, todo el tumo no da el sonido. Esto, ya como ya estoy práctico, voy cogiendo y voy, el año pasado, el año pasado me fui por allá para las fincas de Bustamante y me traje un saco, los vi bonitos. Esto hay que cocinarlo, primero para hacer donde le quepa para limpiarlo, cocinarlo y limpiarlo y hacerles las figuras, tallarlo y después quedo como dos semanas y voy a armarlo, no me sirvió ni uno. No, no es que todo el tumo no da el sonido, eso es lo mismo la madera, hay maderas que no, que hace usted destruyente y... Bueno, amigo Luis Martínez, ya escuchamos la ejecución de la caja, del tambor, la huacharaca, y bueno, aprovechemos estos minutos que nos quedan en Telenoticias para enviarle un saludo a todos los televidentes que nos ven, donde lo pueden contactar si algunas personas desean de pronto hablar con usted. Bueno, vivo en el barrio Nuevo Bolívar, lo que pasa es que no oye el teléfono, que el teléfono me cortaron la línea, pero ya en esta semana voy ya, que me arreglen el problema. El que necesita un juego de instrumentos folclórico, el juego vale un millón de pesos, lleva el tambor, lleva la tambora, lleva maraca y un par de gaitas. El que necesita una caja, la reina de las cajas, vea, una caja esta vale 300 pesos, aquí tiene música y lo que le dure. Ah, si me estamos viendo la música de Aniel Velasque y el loco, el loquito, Aniel Velasque y esto. Aniel Velasque y el don C. Gutiérrez, yo rápido. Telenoticias para estar bien informado.